Hola, soy Kate del Castillo y te invito a ver este avance exclusivo del regreso de La Reina del Sur. Fan de La Reina del Sur, único fans club donde te hablamos la verdad de la serie La Reina del Sur temporada 3. El capítulo número 16 estaba predestinado a publicarse para el día de mañana martes, pero por decisiones internas de Telemundo no se podrá ver el día de mañana, ya que estarán presentando unas elecciones importantes. Ahora sí, brindaremos detalles sobre el capítulo número 16 para este día miércoles. Cabe destacar que te invito a que te suscribas a este canal para que te enteres de absolutamente todo lo que podría pasar en esta telenovela. Veremos en el siguiente capítulo lo siguiente. Gracias a todos los miembros de este canal que están uniéndose a las membresías. Recuerdo que estos miembros pueden ver estos videos sin cortes comerciales. Teresa Mendoza, luego de rescatar al hijo de Olet, creo que tendrá que viajar hasta el lugar donde se encuentre toda su familia para poder ayudarlos y respaldarlos. También hay que anotar que ella está bastante preocupada por el futuro que puede demorar para la niña Sofía. Estará hablando con Charlie mediante una llamada telefónica de algunos 30 segundos. No puede llegar al minuto porque después es detectada. Vemos como Teresa está hablando por teléfono y dice que si a su hija Sofía le llegan a poner un solo pelo o un solo dedo encima, ella se la vengará porque su hija es su joya en bruto. El momento donde Rocío huye en la lancha será un momento bastante importante y va a definir la vida de la joven. Aún así, estos agentes seguirán disparando a como de lugar, sin importar que hay niños y hay personas heridas en esta lancha. Entonces a todo esto se estará sumando el joven Mateo, el cual no dejará a Sofía ni un instante sola. Ahora que se ha dado cuenta que prácticamente traicionó su confianza, le pidiera perdón. Sofía de buena fe lo va a perdonar y Mateo se va a reintegrar en el grupo de Sofía. Más sin embargo, cuando toque conocer a Teresa, este joven será parte de todo el clan de Teresa Mendoza. Es una buena, buena noticia. Mientras tanto, el presidente Epifanio Vargas capturó a Nacho Duarte, el periodista con el cual Genoveva se estuvo acostando. Este lo ha torturado, algo que lo veía venir. Por supuesto, él debe de quedar como un villano delante de todos, aparte que debe darse a respetar. Genoveva a todo esto va a alzar la voz y le dirá que no debió de hacer eso. Mientras tanto, se va a denegar de que tuvo alguna relación con él y también dirá que no, que nunca intimaron ni nada por el estilo. A todo esto, Epifanio Vargas le va a enseñar las pruebas y le dice a Genoveva que si la vuelve a ver hablando con este hombre, la terminaría matando a ella y a él. Es una grave amenaza. Sofía corre para no ser capturada. Esta niña, desde muy pequeña, ha iniciado una vida bastante cruel. Asimismo, le tocará al niño de Paloma, el cual viene creciendo viendo todas las cosas negativas de esta familia. Y también hay que destacar que esta familia está elaborándose para ser buenos más adelante. Ojalá que las cosas salgan como ellos quieren. Mientras tanto, Nacho tendrá que alejarse de Genoveva por su bienestar y por la vida de él y de sus hijos. Mientras tanto, la primera dama no se quedaría callada hasta que Epifanio Vargas comience a amenazarla. Entonces, este amor, este romance quedaría hasta ahí. Y Teresa y Olet van rumbo a otro país para resguardarse nuevamente. Y por supuesto, van a tener la identidad que tuvieron hace días atrás con pelucas y todo lo demás y aparentando ser personas que no son. Así que gracias por ver este video. Gracias por suscribirte y por estar aquí. Es bastante importante. Gracias, gracias y nos vemos en otro capítulo.